Dios le bendiga hermanos De verdad un gran privilegio, una gran bendición Vivir en este tiempo Y de esta forma que Dios nos concede De poder estar Siendo destruidos por la palabra de Dios Siendo obedecidos de esa gran manera Y a la vez proveernos El privilegio El gran privilegio De tener un gran compañerismo alrededor De cada uno de los creyentes Dios lo bendiga grandemente A todos nuestros hermanos presentes En la transmisión Y bueno Habiendo el deseo de separar Un tiempo especial para reunirse Pues estamos tomando y empezando Estas reuniones Y podemos alegrarnos De ver a nuestros hermanos Que están viajando algunos Semana Magdalena de Chile Dios lo bendiga Por el Señor También tenemos Semana Maribel de Olmos También Dios lo bendiga Y bueno Todos los hermanos ya pues son Un poco más cerca Salinas De Guayaquil De Milagro Dios lo bendiga Algunos hermanos ya estamos De Machala Y Todos nuestros hermanos a través de la transmisión Son De verdad Son especiales Cada vez que Dios nos permite De unirnos Son especiales Los tiempos así Y con gran expectativa Vamos a Creer que vamos a pasar Un gran tiempo Es glorioso el compañerismo Con un propósito definido Con un objetivo definido Y eso es lo que buscamos Movernos de esa manera Entonces Vamos a Tomar este tiempo Para Enfocar nuestra atención En las verdades de la palabra de Dios Y es que Vamos a leer la escritura Y Y meditar En ello Vamos a leer una vez más El libro de Hechos Capítulo 5 Hechos Capítulo 5 Leemos desde El versículo 27 Esto es lo que Era la iglesia apostólica Ya Y bueno Les dicen A ellos El versículo 27 Cuando les trajeron Les presentaron En el concilio Y el sumo sacerdote Les preguntó Diciendo Nos mandamos Estrictamente Que no enseñaseis En este nombre Y ahora Habéis llenado A Jerusalén De vuestra doctrina Y queréis Echar sobre nosotros La sangre De ese hombre Respondiendo Pedro Y los apóstoles Dijeron Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres El Dios De nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros Matasteis Colgándole En un madero A este Dios Ha exaltado Con su diestra Por príncipe Y salvador Para dar a Israel Arrepentimiento Y perdón De pecados Y nosotros Somos testigos Suyos De estas cosas Y también El Espíritu Santo El cual Ha dado Dios A los que Le obedecen Ellos oyendo esto Se enfurecían Y querían matarlos Vamos Vamos Vado Jesucristo Junto con nuestros hermanos Queremos Decirte gracias En esta noche Tan especial Señor Estamos reunidos Alrededor Del compañerismo Por la vía De tu palabra Por lo tanto Señor Es tan especial Nuestro corazón Tiene gran expectativa Gran alegría De tener el privilegio De estar En condiciones Así donde La vida De cada uno Cambia para bien Dices que Gracias Señor Por este tiempo Gracias por Todo lo que toma Lugar para cada reunión Fortalece El ánimo La fe Y los cuerpos De aquellos Que laboran Señor Con ese sentir Y querer Ese querer Y ese hacer Que colocas En cada creyente Señor Para operar Para que tome lugar Cada reunión Cada compañerismo Dios Todopoderoso Nos alegra saber Pan perfecto Justo Y lleno Señor De un corazón Que beneficia A aquellos Que laboran En tu reino Nos alegra saber eso Al ver a nuestros hermanos Laborar Sabemos que su vida Pues Tú Señor Lo bendecirás Y Estas reuniones Son un gran tiempo Y una gran oportunidad Para ello Por lo tanto En el nombre de Jesucristo Vamos a tomar Nuestro tiempo En tu palabra Meditándola Señor De una manera Señor Tan alegre Tan contento Sabiendo que no es Una historia Eres tú Señor Por tu omnisciencia Sabías lo que íbamos A necesitar Para este tiempo Y tú Señor Con forma de palabra Podés Hablar a nuestro corazón Y te agradecemos Por estas reuniones Y en el nombre De Jesucristo Vamos a tomar Nuestro tiempo Señor En la escritura Amén Dios los bendiga Entonces hermanos Pueden tomar Asiento Como dijimos Vamos a ocuparnos En un tema Que queremos Golpear Y golpear Bastante ahí Hasta que usted Pueda verlo Tan claro Es un tema Bien difícil Porque cada Gente tiene Su propia idea De lo que es El Espíritu Santo Y la persona Lo cual es La vida eterna Lo máximo Que pudiera Llegar cada creyente Entonces Hay tantas cosas Que nosotros Pudiéramos suponer Como si ha sido Así en cada edad Pero Definitivamente Nos alegra saber Que Dios Ha provisto En este día Su palabra Para darnos El entendimiento real El verdadero Que nosotros Necesitamos Entonces Queremos estar Interesados En lo que Dios Ha provisto Para este día Y nos encontramos Aquí en esta edad De Pérgamo Como es que Hay mucho Énfasis Y mucho Tiempo Que el profeta Usó Para hablar De este tema De lo que es El Espíritu Santo En la persona Entonces queremos Siendo que Dios Puso mucho énfasis Ahí Pues nosotros También queremos Decir Está bien Señor Yo también quiero Poner mi interés Ahí Porque Dios Sabe lo que usted Y yo necesitamos Por lo tanto Vamos A ese A mirar Estas escrituras Con el entendimiento Que tenemos Gran necesidad De ser capacitados En la administración De nuestra propia vida Para con Dios Nos conviene Porque No solamente es una Realidad gloriosa Presente Pero es un destino Eterno glorioso Y si es que Esa es nuestra necesidad Y en ello queremos Ocuparnos Entonces Cuando nos damos cuenta Cómo es que La iglesia Entra a esta condición De ser una iglesia Gloriosa Así como Dios Dejó allá Satanás fue Jalándola Jalándola Hasta llevarla A esta condición Ya que llega En la edad de Pérgamo Lo cual era Él buscando Cambiar De su caballo blanco A su caballo rojo Entonces Se da cuenta Para ese cambio Él necesitaba Que la iglesia Él tener parte En la iglesia Y dice En la iglesia Ya había un trono Para él ¿No? En esta edad de Pérgamo Para el diablo Un ser Sobrenatural Invisible A los sentidos Pero Muy malvado Y con planes Muy valévolos Y secretos Pero Dios Rico en misericordia Viendo nuestra condición Que no teníamos opción Por cuanto Es un Es un personaje Tan Malo Y Tan astuto Y Ve usted Con planes Tan secretos Que quien lo podía ver Quien lo podía detectar Entonces Dios vino Y abrió los siete sellos Para que cada uno Tengamos la posibilidad De no perder Todas las cosas Que Dios ha provisto Para nosotros Entonces Uno de estos temas Es esto ¿No? Que podemos ver aquí Y leamos un poquito Para enfocar nuestra atención Uno de los temas Que el profeta Enfoca aquí Lo que el Espíritu Santo es ¿No? Que el Espíritu Santo Y la palabra de Dios Son lo mismo ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Que seguido a ese tema Él empieza a hablar Aquí en El párrafo 26 De la edad de Pérgamo Dice así El libro de las siete edades De la iglesia La edad de Pérgamo Dice así Recuerde Juan el Bautista Era tanto el profeta Como el mensajero En su día Fue lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre Cuando él estaba Bautizando En el Jordán A él vino La palabra de Dios Lo cual es Jesús La palabra siempre viene Ahora dice A los que en verdad Son llenos Del Espíritu Esa es la evidencia De ser lleno Del Espíritu Santo Ahora Aquí es algo Que queremos Un poco fijar Nuestra atención Porque nosotros sabemos Que la palabra de Dios Es aquello Que nos limpiará Nos lavará Y nos llevará A una condición Donde el Espíritu Santo Pueda venir a una persona Pero aquí el profeta Dice que la palabra De Dios Solo viene a gente Llena del Espíritu Santo Entonces Tal vez surgiría La pregunta de algunos ¿Cuál es primero? ¿Es la palabra de Dios Viniendo primero O es el Espíritu Santo Viniendo primero a nosotros? Ahora Ninguna de las De los énfasis Del mensaje O de la Biblia Están errados Solamente que En un caso Está hablando De una condición Y aquí de otra Y eso Queremos Entender Entonces ¿Por qué? Nos damos cuenta Que lo primero Que Dios viene Nos encuentra Lo cual es El Espíritu Santo Viene Nos encuentra Él nos da Su palabra Porque Él sabe Lo que necesitamos Es cuando Jesús Estuvo aquí Cuando Jesús Estuvo aquí Lo primero que los llamó Y Él empezó a darle La palabra de Dios ¿No? Y esa palabra Empezó a trabajar En ellos De tal manera Que tenía un objetivo Y es ahí Donde queremos leer En el Evangelio De San Juan San Juan San Juan capítulo 17 Al final de su ministerio Jesús revela Porque cuando La venida de Jesús Tenía un objetivo Específico ¿Por qué llamó Esa gente? ¿Por qué? Para hacerles apóstoles O algo Obviamente Pero ¿Cuál es el objetivo Específico? ¿No? La comisión De Jesús Para con la gente Cuando miramos Estas cosas aquí Podemos ver En San Juan capítulo 17 Dice El versículo Cuatro De San Juan capítulo 17 Dice así Es Jesús orando Dice Yo te he glorificado En la tierra Y he acabado La obra Que me diste Que hiciese Observe esto He acabado La obra Que me diste Que hiciese Jesús sabía Que estaba aquí En la tierra Con una comisión Que Él tenía que llevar A cabo una obra Una obra Que es para eternidad Una obra Que no es solamente Para tiempo Una obra Que no es algo Sencilla Algo simple ¿No? Jesús estaba aquí En la tierra Y Jesús Tenía una misión Y tenía una obra Que hacer Entonces cuando está aquí Su ministerio Dice ya acabé En mi obra Entonces quisiéramos Que usted se fije Cuál era su obra ¿No? Y de qué consistía Y cómo es que la acabó Y cuando la acabó ¿De qué se trata? Porque Jesús está aquí Dice la obra mía Está terminada ¿No? Entonces dice Yo te he glorificado He vivido una vida Que te glorificó Un testimonio Pero he acabado La obra Que me diste Que tremendo Cuando uno termina algo Es una gran satisfacción Y que salga bien Entonces Jesucristo dice He acabado la obra Que me diste Que hiciese Ahora pues padre Como ya terminé Glorifícame a tu lado Al lado tuyo Con aquella gloria Que tuve contigo Antes que el mundo fuese Luego dice el versículo 6 He manifestado A los hombres Tu nombre A los hombres del mundo Que me diste Tuyos eran y me lo diste Y han guardado tu palabra Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Observe Cuando Jesús empieza A hablar De aquello En lo que se ocupó En la tierra El versículo 6 Dice He venido Y he trabajado Para manifestar El nombre del padre Pero no a No a cualquier Eje tipo de gente Sino a los hombres Que del mundo me diste Dios eran y me lo diste Y ellos Han logrado un logro Han hecho un logro Han guardado ¿Qué? Tu palabra O sea Jesús Empieza a mostrar Como es que el trabajó Y como Como aquellos Con los que trabajó Tuvieron un logro Entonces Jesús dice Yo he acabado mi obra Y aquellos Que tú me diste Les he revelado Tu nombre Lo cual es la vida De Dios La naturaleza De Dios Y ellos Que tú me diste Que no son del mundo Pero ellos tienen un logro Han guardado Tu palabra Entonces Una cosa es Recibir la palabra De Dios Y tal vez Entenderlo Pero guardarlo Es un logro Tremendo Han guardado Tu palabra Y luego dice Y luego dice El verso 7 Ahora Como han hecho eso Han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti Tienen un entendimiento Que el ministerio De la palabra de Dios Viene de la eternidad Como pueden ver Ahora dice Ellos han conocido Y saben Porque Jesús Era la palabra de Dios Y la palabra de Dios Está mostrando Que está haciendo Una obra Aquí en la tierra Porque la palabra de Dios Hermanos Mientras usted Más avance Su entendimiento De la palabra de Dios Cada día Será más nítido Más impresionante Entonces Cuando Jesús Dice esto Ellos han conocido Que todas las cosas Que me he dado Proceden de ti ¿Por qué? ¿Por qué han logrado Conocer eso? Dice el verso 8 Porque las palabras Que me diste Les he dado Y ellos las recibieron ¿No? Entonces tú me diste Dice tu palabra Pero no me diste Que mismo me la quede Me diste Para ayudárselas Y ellos lo han recibido Lo que tú me diste Para ellos Lo han recibido Por eso es que A ellos han logrado Estos logros Guardaron tu palabra Y ahora entienden ¿No? Que esa palabra Que tú me has dado Proviene de ti Dice La palabra Que me diste Les he dado Y ellos La han recibido Han conocido Verdaderamente Te lo he de ti Y han creído Que tú me enviaste Entonces Ruego por ellos No ruego por el mundo Si no por los que me diste Porque tuyos son Y todo lo mío es tuyo Y lo tuyo mío Y he sido glorificado En ellos Entonces Veamos el verso 13 Para avanzar Pero ahora voy a ti Dice Y hablo Esto en el mundo Para que tengan Mi cosa cumplida En sí mismos Hablando de ellos Yo les he dado Una vez más Tu palabra El mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco soy del mundo Que tremendas cosas Que está hablando Jesús ¿No? Como que usted Escuchara la conversación De personajes importantes Jesús está hablando Del plan eterno De él y su palabra Como que él Está pensando En alta voz ¿No? Está mostrando Que su trabajo Que ha venido a hacer Aquí en la tierra Lo ha hecho Y esa misión Y ese deseo Y ese gran plan De amor De bondad ¿Cuál era? Lograr colocar Su palabra En un pueblo Lograr colocar Su palabra Unir a la gente Con la palabra de Dios Lograr que la gente No se soltara De la palabra de Dios Lograr que la gente Atesorara La palabra de Dios Lograr que la gente No se comprometiera Con la palabra de Dios Entonces el logro Entonces eso les trajo Un entendimiento Eso les hizo Ser están Es el logro Que ellos hicieron Les hizo ser seres Tan poderosos Que completamente Estaban elevados Fuera de la esfera De este mundo Jesús que no miente Él dijo No son del mundo ahora Cuando Dios Trabaja con una persona Esa persona Ve Piénselo Sale de un mundo A otro mundo De un mundo De este mundo Está saliendo A un mundo nuevo Pero dice ¿Por qué? Que vino Jesús A traer Les he dado Tu palabra Les he dado Y la palabra Que tú me diste Les ha dado Ellos lo guardaron Ellos lo atesoraron Muchos no Muchos oyeron Y no Lo hicieron Entonces nos damos cuenta Que cuando nosotros Miramos aquí Lo siguiente Que vino a eso Jesús le dio Su palabra Él dice que eso Era su obra Él acabó eso Y Luego dice aquí El verso Quince No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo No Que tremendo Pero luego dice Observe Santificalos En tu verdad Tu palabra es verdad Santificalos en tu verdad Tu palabra es verdad Ahora Esta es la clave Que usted y yo No debemos Perder de vista Hay cosas Ve cuando usted está Haciendo algún trabajo O algo Hay cosas que usted No debe perder de vista Por ejemplo Si está construyendo Tal vez levantando Un apareo Usted no debe perder De vista el plomo ¿No? Porque eso dice Ve Eso va a decir Si está bien O está mal Su vista puede decir Una cosa Pero lo que La plomada dice Ve Entonces Igual que se le dijo A Ruth Noemi No pierdas de vista Voz Entonces Hay algo Que nosotros Verdades de la palabra De Dios Que debemos entender Son claves Que debemos saber Usarlo Cuando usted va A un carro Y muchas cosas No sabe para qué Usarlo Hay tantas cositas Que parece Que ni si hubieran Un botón por acá Otra por acá Y bueno Pero si usted sabe Usarlo ¿No? Tal vez uno Son para bajar las lunas O para abrir Ciertas cosas Entonces esas cosas Tienen una razón De estar ahí Y cada escritura Es Ve Funciona Funciona Y tiene poder Pero solamente Hay que saber usarlo Hay que saber Ve Poder Colocarlo En nuestro corazón De una manera Muy sobresaliente En nuestro diario vivir Y una de estas cosas Es Esto Verso 18 Como tú me enviaste Al mundo Así yo los he enviado Al mundo Es una de las cosas Que debemos atesorar Que la forma Que la forma dice En la que vino Jesús A esta tierra Por eso yo los estaba Leyendo arriba Como dice Yo vine Para hacer una obra Y cuál era la obra Dice Unir a la gente Con tu palabra Y he trabajado De tal manera Que ahora Ellos han guardado Tu palabra Ahora observe No es Dios Yo bueno He hecho que guarden Tu palabra No el logro era Ellos han guardado Tu palabra Y eso es lo que Dios Quiere ver Esa es la obra final De cada creyente Que sea usted Usted que acepte La responsabilidad Asignada por Dios Que usted sea uno Que guarda la palabra De Dios Porque en cada En cada En cada Acción En cada diario vivir Que usted va a tener Su jornada aquí en la tierra Usted debe entender Hay una misión Como así tú me enviaste Así yo los envío ¿No? Entonces el objetivo es Lograr Trabajar Para que Su vida Sea un lugar Donde la palabra de Dios Está bien segura Bien amada Bien honrada Bien respetada ¿Sí? Que en su vida sea un lugar Hermoso Pero la palabra de Dios Que su vida sea Un hábitat tan poderoso Para La palabra de Dios Como el agua Para el pez ¿No? O como Pues el aire Para Para las aves ¿No? Un hábitat Entonces yo les di Tu palabra Y ellos Lo han guardado ¿Se da cuenta? Y eso cambió Las vidas de ellos Eso les hizo A ellos Seres Completamente Fuera De este mundo Con logros Mundiales Con logros Que han trascendido El mundo entero Dos mil años después Y lo que ellos hicieron Y han dicho Sigue siendo el pan De cada día Para cada uno De nosotros ¿Por qué? Porque Jesús Sabía Él es el diseñador Él es el arquitecto divino Él es el constructor divino Él es el creador divino ¿Sí? Él sabe Cómo nos ha creado Cómo nos ha diseñado Él sabe Cómo nosotros Vamos a operar Correctamente Como cristianos Entonces él vino Y dijo Hay una obra Para que hacer con ellos Y esa obra Que hizo con ellos Terminaron siendo Aquello que Pedro dijo Nosotros somos hoy testigos ¿Se da cuenta? Y todos aquellos Que reciben el Espíritu Somos testigos Entonces ese es el logro Y de ser simplemente Pescadores De tener una vida Nada más Personal Se hicieron personajes públicos Pero no solamente Para su pueblo Para su familia Se hicieron públicos Mundialmente Y trascendió El tiempo Porque trascendieron Los siglos Los milenios Y su testimonio Sigue vigente Ahora Y este mensaje Viene para traerlo A usted A la misma realidad Que su vida Sea una vida Que trasciende Que es No es No es común No es Ve usted Cualquier tipo De lenguaje Cualquier tipo de lenguaje No va a trascender Porque cualquiera Escucha por ahí A un muchacho hablar ¿De qué habla? ¿Sí? De música De esto De bailes Y de deportes Y ya sabemos Lo que habla Cualquier cosa que hable Ya sabes Que así habla La gente Pero lo que trasciende Es cuando usted encuentra Alguien diferente Con un lenguaje diferente Con objetivos diferentes Con pensamientos diferentes Se da cuenta Con acciones diferentes ¿Sí? Y eso no va a ser fácil ¿Por qué? Porque usted no va a tener El apoyo De todos los que navegan En la corriente Con la corriente Porque Ellos van a pensar Que eso no se puede Porque ellos Cada uno vive una vida Que considera posible Cada persona vive una vida Que ellos lo consideran posible Cuando ellos miran ¿Por qué no viven otra vida? Porque no lo consideran posible ¿Por qué no actúan de otra manera? Porque no lo consideran posible Y lo que ellos No consideran posible Quieren que todo el mundo Lo considere tampoco No posible Entonces cuando uno Quiere vivir una vida diferente A ellos les molesta ¿Por qué? Porque piensan Que si yo no puedo Tú no puedes No me van a decir Que yo no puedo Y tú puedes Esa es la forma En la que el ser humano Opera y siente Por eso que mucha gente Se desanima Porque quiere hacer algo Que lo capta Él entiende Que es glorioso Él entiende Que vale la pena Pero cuando se deprime Y se desanima Cuando no encuentra El apoyo En lo que está a su alrededor O en el prójimo ¿Por qué? Porque el ser humano Está acostumbrado Y adaptado A una forma de operar A una forma de actuar La cual es Si yo no puedo Tú no puedes Yo estoy haciendo lo máximo Lo que yo hago Es lo máximo Entonces lo que yo hago Es lo máximo Cuando la gente Empieza a vestirse Deshonestamente La mujer Sobre todo Dice Es lo máximo Lo que yo hago Y cuando venga alguien Vestido correctamente No, está mal Y es a no sé qué Y es a no sé cuánto Y les molesta ¿Por qué? Porque ellos están en lo máximo ¿Cómo alguien va a venir A ser diferente? Todos deben imitarme Y cada uno busca imitarse Mira como yo Me he visto más ceñido Y la otra Si yo lo voy a hacer más Mejor Y entonces sienten bien Si les gusta Porque están compitiendo En la misma dirección Están caminando En el mismo objetivo Cada día compitiendo Ve usted En las mismas cosas Pero de pronto Ven a alguien Que está en otra dirección En su forma de vestir En sus gustos En su forma de actuar En sus lugares que frecuenta Y hay un choque Cada vez que ese espíritu Se encuentra Hay un choque ¿Se da cuenta? Entonces usted Muchas veces se encuentra Y hay algunos Que tal vez simpatizan Con eso En la esfera visible Porque hay gente Que camina Aparentemente En la misma dirección Y tal vez uno dice Si serviste Es hermana Es cristiana Yo también soy cristiano Y bueno Y todo de acuerdo Pero cuando le escuchan hablar Ahí va a haber El choque final ¿Por qué? Porque se da cuenta Que la dirección final Depende De aquello Que esté En el lenguaje De la persona Porque eso es lo que está En su corazón Lo que pone en el corazón Estará en su boca Entonces Y eso es Cuando el profeta Empezó a traer su mensaje Y el mensaje Fue colocado En la boca del profeta Simplemente chocó Con el mundo entero Exactamente Fue igual Con el hermano Branca Un niño de Kentucky Pobre Con un padre Ve usted Que otro niño Hubiesen sido Tal vez resentidos sociales Porque no le dejaba jugar Como los demás No dejaba divertirse Y todo era trabajar Y desde pequeño Encargarse de la alimentación De toda su familia ¿No? Y una condición Pues ni pudo ni estudiar ¿No? Por eso no podía ni leer Cuando empezó a predicar Y no podía leer Que otros le lean Para él predicar Se da cuenta Pero cuando Dios lo encontró Su vida lo hizo tan trascendente Que se fue de la tierra Pero su mensaje Es tan importante Tan igual Como que él estuviera en la tierra Mucha gente dice Para mí no ¿Por qué? Porque vas en otra dirección Pero nosotros nos encontramos Con este mensaje Que queremos ir En la dirección De Dios ¿Se da cuenta? Pues no afecta nada Toda aquella crítica No afecta nada Toda aquella desaprobación Del mundo entero Y no estamos nosotros Esperando que la gente Responda positivamente Nosotros sabemos Que es correcto Que la gente diga Cuando usted tiene Veinte dólares Y la gente dice Para mí es un billete falso Pues será para ti Para mí sí funciona ¿Sí? Entonces no es un profeta falso Para ti no será Para mí es verdadero ¿Sí? Y como nosotros Lo empezamos a descubrir Porque lo vemos Indicado en la Biblia Y lo siguiente es El efecto que empieza A suceder en nuestra vida Porque todo aquello Que viene de Dios Produce resultados Gloriosos Sublimes Resultados de bien Entonces ¿Qué es? Nos damos cuenta Así como Jesús vino Su vida no fue normal Nada más Sus dos Sus primeros sermones Ya estaban en la boca De todo el mundo ¿Por qué? Porque su prédica No era nada Con la corriente Nada parecido Y amoldado A la mente De los demás Y eso es lo que pasa Con la gente Muchos nada más Vieron mucha gente religiosa Y nada más Se amoldan Y piensan Que ese es el patrón ¿No? Piensan que ese es el patrón Y se establecen ahí Y dicen Así son las cosas Y así tiene que ser Y no hay que cuestionar Las cosas ¿No? Pero los gente Que cambió este mundo En el que nosotros vivimos Cuando Daniel dijo La ciencia se multiplicará Y en ese tiempo Vemos sobre todo En estos últimos siglos Al final del siglo XIX Y el siglo XX El cambio tomó lugar ¿Pero por qué? Porque hubo gente Que empezaron A no aceptar Las cosas que supuestamente Así son ¿No? Empezaron a no aceptar eso Empezaron a revelarse A eso Y a decir por qué ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Bueno todas las cosas Y dijeron ¿Por qué no? ¿Por qué todas las cosas Se caen? Hacia abajo ¿Por qué no se van? ¿Por qué no se caen En línea recta? A la derecha O a la izquierda ¿Por qué no se caen Para arriba? No, pero así son las cosas No, pero ¿por qué son así? ¿Se da cuenta? Nadie lo apoyó En su día Pero pasó el tiempo La gente empezó a descubrir Era verdad Y empezó Eso a tomar importancia Igual fue con el profeta Ah hermanos Nada más Todo el énfasis De la predicación Era lograr que la gente Vaya a la iglesia Esa era toda la fuerza Todo el ímpeto Que usted apoyaba Que se animaba Era lograr Que cada persona Trabajara Para llevar la gente A la iglesia ¿No? Pero cuando vino el profeta Dijo No, no Llegan a la iglesia ¿Pero de qué vale Si no llegan a Cristo? Porque llegar a la iglesia No es llegar a Cristo Y empezó a mostrar La verdad De otra manera Pero les fue tan raro Porque dos mil años atrás La verdad empezó A ser distorsionada Se repitió Y se repitió Una mentira Que todas esas cosas Lo han tomado Como verdad Le dejaron ¿Ve usted? Que el razonamiento Reemplace A la guianza Del Espíritu Santo Entonces De esa manera Todos le dieron La espalda Que impresionante Pero logró Trascender Y su ministerio Lleva a ser mundial Esas son solamente Las primicias Las primicias De la cosecha Con el resto De la cosecha Dios se propone Hacer lo mismo Por lo tanto Nosotros nos reunimos Nos reunimos No para ser solamente Religiosos y miembros De iglesia Nos reunimos Para saber Cómo trascender Porque jamás ¿Ve? Se enciende una luz Para esconderse No es eso No es imposible Usted no va a querer Tener a Dios Que es la luz Y luego no trascender No Jesús dijo Desde el principio Que su iglesia Se mueva en Jerusalén En San María Y hasta lo último De la tierra En este tiempo Dios abre el libro Tome el libro Come y luego Pues profetiza Pueblos Tribulangos y Naciones Uno dice No puede ser No ¿Acaso no estamos viendo Nuestros hermanos Nuestras hermanas Viajando de un momento A otro A diferentes países En diferentes lugares Antes ¿Quién nos quería recibir? Uno a veces Y uno A que ya nomás iba A tumbes O iba a machalan Pues No No sabíamos Ni dónde llegar Pero ahora Podemos ir A diferentes lugares Tenemos familia Más real Que la familia natural Esas cosas Están tomando lugar Pero Ve usted Hay una unción Con la que tenemos Que trabajar Y es esa unción De Conformismo Es una unción Donde Por causa De nuestra historia Por causa De la atmósfera En la que vivimos Entonces La gente Se ha vuelto Negativa Más Se habla De todas las cosas malas Esa es la cultura En la que vivimos Prende el noticiario Toda la noticia Es de un robo Que aquí De un asalto Que aquí De uno Que le golpeó A un anciano De uno Que matrató A un niño De todo eso Es las noticias Pero eso Usted debe mirar Esas son las funciones Que el diablo Quiere colocar Lo colocó en el mundo Y quiere colocarlo En usted Que solamente Usted Pensando Y sumido En las cosas negativas Porque es una cultura Porque cuando Usted se da cuenta Cuando Todo Casi toda Sudamérica Estaba colonizado De que noticias Se daban De que hablaban ¿Sabes qué? Murió Uno más Uno Un indio más Murió una familia más Mataron a otro aquí Mataron a otro aquí Y todos están muriendo Y solo eran noticias Malas Y solo eran Malas noticias Entonces Eso se empezó A hacer ya una cultura Igual fue Por las edades De la iglesia A ver que noticias Mataron a tal hermano Lo entregaron A los leones Lo crucificaron Le abrieron El vientre A tal hermana Los pequeños Y todo era noticias Terribles Y al diablo Le gusta Que la gente Se mueva En ese tipo De noticias Noticias que traían Lloro Lamento Resignación A vivir De esa manera Por cuanto Habían caído De la palabra De Dios Entonces llegaron A Éfeso Luego a Esmirna Luego a Pérgamo Y así continuaron Hasta la odisea Pero vivimos En un día Diferente Solamente que no Muchos de nosotros Se nos está pasando La oportunidad Se nos está pasando La oportunidad Y no nos damos cuenta De vivir Diferente De pensar Diferente De actuar Diferente Porque este es Un día diferente De acuerdo No a lo que la gente Dice Pero de acuerdo A lo que el cielo Dice A lo que la eternidad Dice A lo que el creador Dice Aleluya Entonces Es un día Diferente Y nosotros Miramos A cada hijo De Dios Como los Héroes De este día Gente que va A cambiar Por completo La civilización Por las edades De la iglesia Hubo gente Que trascendió Como Lutero Cambió la historia Universal Como Wesley Como los Pentecostales Pero el trascender Del pueblo de Dios En este día Va a cambiar Por completo Este mundo Todas las cosas Van a volver Al principio Porque el diablo Usó A la iglesia A una mujer Para arruinar El mundo de Dios Dios En el tiempo del fin Dijo el profeta La novia del fin Arruinará el edén De Satanás Y a eso Debemos despertar Este es un día Donde nosotros No debemos Sumergirnos En el pensar común No, no, no Nosotros no somos Gente para malas noticias No, no Ese no es un mundo En nuestro mundo Que queremos Porque en el mundo De la eternidad Usted cree Que van a decir Mira mataron a fulano Asaltaron a fulano Y esto En ese mundo No va a haber esas noticias Y nosotros Debemos acostumbrarnos Ya al mundo que vamos Debemos empezar A pensar en el mundo Que vamos Visualizar el mundo Al que vamos Desear el mundo Que vamos Si Sus costumbres De allá Su forma De vivir de allá Se da cuenta Ese es el mundo Por eso Cada uno De los De los tiempos En la Biblia Que empezaron A mirar Esas cosas Y a visualizar Y a tipificar Este día Dios los usó Para ellos Como la gente De David Salieron de un mundo De solo lamento Y lloro De un mundo Donde no podían ganar De un mundo Solo perdían De un mundo De donde solo Eran derrotados De un mundo Donde solo Eran humillados De un mundo Solamente Eran rechazados Perseguidos Con orden De captura Cuando se encontraron Con David Bajo el mensaje De Samuel Ellos pasaron De un mundo A otro mundo Y eso es lo que hizo Jesús Pasó su gente De un mundo A otro mundo Ya no son De este mundo Dijo Su cuerpo lo era Pero no lo era Su lenguaje No lo era Su entendimiento No lo era Su visión No eran Sus propósitos No eran Sus deseos Ellos ya estaban En otro mundo Se da cuenta Ellos estaban En el mundo De lo sobrenatural En el mundo Más allá De la capacidad Humana Así en los días De David Son gente Que vivió En un mundo Pero salió A otro mundo En la tierra Son gente Que vivió En dos mundos Y Dios Nos llama En este día Para ser gente Que vive En dos mundos Pero en esta hora Dios no solamente Nos llama A vivir en dos mundos En el esferio espiritual También en lo natural Porque este es el tiempo De rapto Este es el tiempo De cambiar De cuerpo Es la hora Donde el cielo Desciende Porque este es un tiempo Donde Dios Lo llama a usted A trascender De tal manera Para eternidad A trascender De tal manera Donde el mundo Va a cambiar Donde los reinos De este mundo Vendrán a ser de Cristo Dios nos llama a eso Dios nos llama a usted Ser un obrero de eso Y usted empieza Muy bien Voy a trabajar por eso Cuando usted Va a un lugar A trabajar A una finca O algo Y tal vez es una montaña Cuando usted dice Bueno empecemos a trabajar Los primeros árboles Que caen No son los que están A 100 metros De usted No son aquellos Que están A 10 kilómetros Los primeros Que caen Son aquellos Que están A medio metro A un metro Entonces Cuando nosotros Empezamos a trabajar Por este reino Los primeros De la montaña Que va a salir Fuera de escena Es aquello Que está En mi vida Es aquello Que está En mi alcance Aleluya Empezamos con esto Usted toma un árbol ¿Por qué no tomas El día Tranquilo Tranquilo Ya iré por ese Pero empecemos Con este Y el otro Dice Oh mira Y empieza a decirle Mira como te están Cortando Y a mí no ves en nada Ya te va a tocar Pero espérate No más ¿Te das cuenta? Así es Mucha cosa Esto vamos a sacar Fuera de mi vida Y otro viene Y dice Si pero todavía Tienes esto Tranquilo Tranquilo Nada más acuesto Y luego me ocupo De la otra Vas a ver ¿Pero qué es? Voy a limpiar Esta montaña No va a ser Pedregales Ni espinos Va a ser una tierra Productífera Para la palabra de Dios Que produzca Ciento por uno Aleluya Son obreros De la hora undécima Son los soldados De Dios Aquellos que van a trabajar Van a traer Van a restaurar ¿Qué? De regreso La eternidad De regreso El compañerismo Con Dios De regreso El Edén De regreso El reino de Dios De regreso El mundo Donde el diablo Está fuera de escena Donde el De regreso El mundo Donde la muerte Está fuera de carrera Donde la enfermedad Está fuera de escena Donde la vejez Está fuera Donde la niñez Donde los hospitales De regreso De regreso A un mundo De vida A un mundo De real gozo A un mundo De real paz A un mundo De real felicidad Muchos lo buscan Muchos trabajan Y luego me jubilo Y no tengo que trabajar Y descansar Cuando lo logran Tal vez Nada más Ya queda un poquito De tiempo Para salir de la tierra Pero es un deseo ¿Por qué lo desean? Porque existe Todo aquel que va Todo aquello Que baja El pensamiento De la persona Es porque existe Porque cuando Hay un avismo Que llama Es porque En algún lugar Hay una forma De responder a ello Aleluya Entonces Este mensaje Vino Para revelarnos Esas cosas Vino Para enseñarnos Esas cosas No entendemos Por qué Pero nos encontró Y sabes qué Está bien Puede Puede haber venido A cambiar La vida de otros A proponer Estas cosas gloriosas A otros A proponer Trascender a otros A proponer Que la vida De uno de ellos Sea diferente Pero vino a usted Vino a usted ¿Pero qué es? Tenemos que Tomar la decisión De que no se nos pase Nuestro día Tenemos que empezar A mirar De hecho A qué mundo vamos A qué se nos propone Dios Entonces empezar A adoptar eso En nuestro entendimiento En nuestro pensamiento Luego en nuestra actitud ¿Por qué? Aquí empieza aquello A dónde vamos Aquí vamos a mostrar Qué nos gusta Aquí vamos a mostrar Qué deseamos Entonces Lo primero que debemos Nosotros decidir Ser gente Que no quiere Saber nada Con malas noticias Porque el evangelio Específicamente De qué se trata ¿Qué significa La palabra evangelio? ¿Ah? Buenas nuevas ¿Sí? Somos gente Que desea Buenas nuevas Buenas noticias ¿Sí? Buenas noticias Entonces cualquier cosa Que traiga buena noticia Yo tengo el poder De pagarlo Y no querer oírlo Y no querer verlo Porque eso influye ¿Se da cuenta? Si nos gusta Malas noticias No podemos ir Al mundo de Dios Tenemos que ir Al mundo Donde hay Balas noticias ¿Se da cuenta? Si nos gusta El mundo De mirar Noticias De desgracia Mirar esas cosas ¿Por qué tiene éxito eso? Porque la gente Lo hace propaganda Tanto Mientras más Se hace propaganda Porque hay periodistas Que están Con el deseo Yo quiero ser Un periodista Yo quiero ser Un periodista Con éxito Pero para tener éxito Tienes que ser Un reportero Donde hay Balas noticias Entonces ellos Están diciendo ¿A qué horas Me encontrará Por acá Con un accidente Para tomar foto En esa misma hora Y para mirar O grabar el video De esa manera Sería un reportaje Tremendo Entonces Pensando en eso Deseando eso ¿Se da cuenta? ¿Acaso no dice la Biblia Que lo que desea El hombre Dios le concede? Entonces Dios Ellos Inconscientemente Todas las cosas Que ocurren aquí Nos damos cuenta Todas las cosas Que ocurren aquí En la tierra Es porque la gente Está así Deseándolo Nada puede pasar aquí Que primero No esté en la mente De la persona Entonces nosotros Encontramos Es tal vez usted Usted por eso Tiene que entender Tal vez es usted El que está viajando Y tal vez en esa hora Hay un periodista Deseando Si hubiera un accidente Y estoy acá Hicieron un tremendo reportaje Y tal vez es usted El que está pasando por ahí Pero usted tiene que entender Yo esas malas noticias No las quiero para mí No quiero que me afecte a mí Esos malos deseos Esas malas noticias Yo estoy tan lleno De las cosas positivas Que ese deseo No encontrará lugar En usted ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué cree Que piensan Los que hacen Todos los días Las cuentas En las boticas En las farmacias Oye Bajó 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 la venta A nivel nacional Tenemos unos 10 millones Menos de ventas ¿Qué pasa? Que la gente No se está enfermando ¿Cómo puede ser así? Queremos más enfermos Ellos desean Hay un clamor Hay un hambre De más enfermos Entonces el diablo Pues el que puede producir eso ¿Se da cuenta? Y como hay de la gente Deseando eso Para su prójimo ¿Se da cuenta? Porque estás enfermo Yo gano Si no hay pacientes En los hospitales Están preocupados ¿Qué hacemos hoy? No nos van a pagar ¿Qué es? Vivimos un mundo Donde se desee El mal del prójimo Y muchos ni se dan cuenta Y muchos ni se dan cuenta ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces ¿Qué es? Ese es el mundo que vivimos Hay gente ya Hay suficiente gente Jalando hacia abajo Hay suficiente gente Los bancos Empiezan a decir ¿Qué? ¿No hay gente necesitada? ¿No están en crisis? ¿Que no vienen a sacarme préstamo? Están desesperados Entonces ellos están buscando Hay gente Jalando, pensando Deseando y clamando Porque hay crisis En las personas De esa manera Yo les doy Yo les doy préstamo Y saco mi interés Entonces El mundo en el que vivimos Es porque hay gente Que lo anhela Que así sea Es porque hay instituciones Que ganan De la desgracia del prójimo Y se han establecido Y ya son poderosas ¿Se da cuenta? Hasta el punto Que llegan Si no hay enfermos Pues vamos a crear Vamos a traer Hacienda a los enfermos Entonces ellos Empiezan a trabajar En los laboratorios Para traer Hacienda a los virus ¿Pero qué es? Porque encontraron Que la ganancia está En que la gente Entre en desgracia Y muchos predicadores Piensan igual Si la gente No tuviera problemas No vinieran a mi oficina Y si no vienen a mí Entonces si no tienen problemas Si no vienen a mí Yo no gano nada Piensan ellos ¿Se da cuenta? Pero hay gente Que piensa diferente ¿Sí? Dijeron Moisés Le dijo José Están profetizando Hay que prohibirlo Moisés dijo No, que todos fueran profetas Jesús vino aquí a la tierra Él no buscó el mal de ellos Jesús dijo Yo he venido por un trabajo Un trabajo Donde ellos Entren a otra realidad Más gloriosa A una forma de vida Más gloriosa ¿Se da cuenta? Y vaya que lo han logrado Ya no son de este mundo Y así como tú me enviaste Yo lo envío a ellos ¿Cómo vino Jesús? Él vino Estuvo aquí en la tierra No para ganar De la desgracia de la gente Sino para cambiar Su situación A la gente Para que la gente Gane con ellos ¿Se da cuenta Esta mujer Del flujo de sangre? ¿Cuánta desgracia? No solo en su cuerpo Y en su economía Lo perdió todo Pero aquí en la tierra Estaba uno Que no se ganaba De la desgracia De la gente Si no le solucionaba Su problema a la gente Así como el Padre Me envió Así yo le envío a ellos ¿Qué es? Yo quiero enviar gente Dice Dios Gente que Solucionen los problemas A otros Gente que viva Del éxito de la gente No de la desgracia De la gente Que trabaje para el éxito De la gente Que vivan para eso Para que la vida De ellos cambie ¿Se da cuenta Cuando Zambalat y Tobías Se enojaron bastante ¿Por qué? Venía uno Que buscaba el bien Del pueblo de Dios Entonces ¿Se da cuenta? Uno dice Pero hermano De eso vende mucha gente Y además son cosas buenas ¿Por qué? Eso no es una cosa buena Cuando usted está todo inseguro La real El real mundo bueno Y glorioso Es un mundo Donde no habrá muerte Donde no habrá vejez No habrá dolor No habrá enfermedad No habrá desgracia No habrá lamentos No habrá funerales No habrá tumbas Ese es un real mundo Es posible Muchos Muchos se han resignado Mejor a este mundo Muchos se han resignado A este mundo Porque hay ganancia De la desgracia De su prójimo ¿Sí? Pero Piénselo Todo es así Este mundo está resignado Así ¿No? ¿Qué pasaría Si cada uno Nada más Empezar a tener Una vida Completamente Con todas las facilidades Ya no tuviera La necesidad De estar Dependiendo De otros La gente piensa Entonces este mundo Sería un caos Pero el mundo De la eternidad Se da cuenta Que todos tienen La misma capacidad Es que hay otras cosas En que ocuparse Como el gozo Como la alegría Como la paz Como la bondad Como la templanza El fruto del espíritu En vez de estar Ocupándose ¿Ve? En hospitales En En seguro En tantas cosas De esta tierra Hay un mundo mejor Pero el hombre Se adaptó Se adaptó A un mundo Donde la gente Siempre está en desgracia No hay problema Dice Hay que Hay que apoyar Hay que Los millonarios Dicen hay que dar Un poco de dinero Para que traten A los niños Con cáncer Para que traten A esto ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Aparentemente Es algo bueno Y seguro Ellos hasta donde ellos Piensan que es algo bueno Y algo digno De admirar Pero eso no soluciona La realidad Porque mientras Hay gente Que se resignan A ver Que el cáncer Triunfa Que cada epidemia Triunfa Que la desgracia Sobre el ser humano Triunfa Es darle fuerza Porque la fuerza Está en el ser humano Cada ser humano Es poderoso Cuando piensa Es poderoso Cuando desea Es poderoso Cuando habla Cada ser humano Pero aquí estuvo Uno en la tierra Y empezó a hablar Todas las cosas positivas Todas las cosas Porque Jesús sabía Cuán poderoso es Lo que uno habla Cuán poderoso es Lo que uno piensa Cuán poderoso es Lo que uno desea Entonces Todo el pensar Todo el deseo Todo el hablar Y todo el actuar Estaba centrado En buscar el bien Por la victoria Por la victoria Para el pueblo Y él quería Y él quería ir a pelear Si la gente Se acobardaba Pero él quería Verlos al pueblo De Dios Y vaya que los movió Un solo muchacho Un solo muchacho Que se atrevió A creer a Dios Un solo muchacho Ve usted Que no le tenía miedo A la derrota Que solamente Él pensaba En victoria Si Que solamente Pensaba Ve usted En el poder De la palabra De Dios Sobre él Uno Que pensaba Ve usted En la gloria Uno que pensaba Ve usted En nunca ser derrotado Ese es solo uno Hizo lo que no pudo Saúl Lo que no pudo Nadie Sin armas Ni soldado Desconocido Sin entrenamiento Pero lo movió Detrás de él A todo el ejército De Israel Todos fueron motivados Y todos fueron a luchar Todos fueron a pelear Todos empezaron A estar en la actitud Que Dios los quería ver Pelear para vencer No pelear Para sobrevivir Pelear con las rocas Haciendo cuevas Para esconderse No Pelear Para pararse firme En la tierra Que Dios les había dado Aleluya Ellos bajo la influencia Del gran guerrero Del gran Ve usted Miguel Pero cuando él estuvo En la tierra Empezó a trabajar con ellos Por eso encontramos Gente que empezó A trascender ¿Por qué? Hermanos Porque se encontraron Con alguien Que estuvo aquí en la tierra Que no dio lugar En su vida Para lo negativo No dio lugar En su vida A malas noticias Cualquier cosa errada Ah aquí hay un Un árbol estéril No dijo Fuera de escena Nunca más Coma nadie de ti ¿Se da cuenta? Oh toda la gente Llorando Iban a enterrar al muerto Dijo Detengan eso Levántate muchacho No podía La vida y la muerte Se encontraban La vida Una vez Una vez Que la muerte Está caminando Y en el mismo camino Viene Jesús Triste por la muerte La muerte tenía éxito Porque no había Quien lo detenga Por su camino No había quien se pare Frente a ella No había quien lo estorbe Pero cuando en este día Tomó el camino Por el mismo Que venía Jesús Y cuando lo vio Jesús Tal vez se hacía El disimulado a la muerte No, no, no Es hora de perder Porque la vida Es más poderosa Que la muerte La luz Es más poderosa Que las tinieblas La palabra de Dios Es más poderosa Que todo Al resto De las cosas creadas Porque es el creador Pero se requiere Corazones Que tomen una decisión De tener hambre Y sed Por lo que la palabra De Dios nos propone Pablo dijo La vida cristiana Consiste de ir En victoria En victoria De poder en poder De gloria en gloria Como la mañana Hasta que llega A ser clara Así es Lo que Dios Propone a su iglesia A su pueblo Entonces vivimos En un mundo Y en una cultura Sea por la política La gente ya se resignó Ya Van a votar Dice a ver Votemos No, no hay que reelegir La misma persona Mejor que robe otro Pero no el mismo Porque ya saben Lo que va a ser ya La gente está resignada A eso ¿Se da cuenta? Y luego bueno Bueno Aunque robe Pero alguito Si quiere hiciera ¿No? Basta que hagan Que sea alguito Y ya después Que robe Porque todo roba La gente se resignó Que la política No funciona Que son malos Y los gobernantes De esa tierra Son lo peor La gente se resignó La gente se resignó A eso Vivir en este mundo Pero hay gente Que no se resigna A vivir en este mundo Habrá gente que dirá Quiero un mundo mejor Yo quiero un mundo De verdadero gobernantes Donde el gobierno Sea justo Porque cuando el gobierno Es justo El pueblo se goza Yo quiero ese mundo Donde el gobierno Sea justo ¿Lo quieres? Muéstralo Entonces usted Empieza a hacer De su gobierno De su mundo Un gobierno justo Aleluya Empieza a trabajar De esa manera Pero para ello Necesita Entendimiento Para administrar Ese reino Dios lo llama A ser usted Administrador A ver ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres? Muéstrame tu proyecto Y usted no lo puede Escribir en papel El proyecto Que usted lo tiene Que mostrar a Dios ¿Cuál es el mundo Que quieres? Yo te presento Mi palabra Y tienes el mundo Allá ¿Cuál es el mundo Que quieres? Preséntame tu proyecto Y yo lo llevo a cabo Dice Dios Porque yo tengo Los recursos Para apoyar tu proyecto Preséntamelo Y a Dios No se le presenta El proyecto Por papeles O por computadora ¿Sí? En formato Ve usted PDF En lo que sea No se le puede presentar Usted tiene que Escribirlo Eso en su vida Su vida Es aquello Donde usted Va a escribir Su proyecto Su vida Va a hablar Señor Mira El compañerismo Que yo quiero Es este El compañerismo Que usted Quiere Y usted lo empieza A mostrar aquí ¿Cuál es el compañerismo Que usted quiere En la eternidad? ¿Cuál es el lenguaje Que usted quiere En la eternidad? ¿Cuál es la música Que usted quiere En la eternidad? Usted lo presenta A Dios Durante los días Que usted está En su jornada En la tierra Usted es aquí Diciéndole a Dios Quiero un nuevo proyecto Quiero un nuevo mundo Para mí Y usted camina aquí Mostrándole a Dios El mundo que usted quiere Si usted camina Derrotado Usted le está diciendo A Dios Ese es el mundo Que yo quiero La vida suya En la carta De presentación A Dios Del proyecto suyo Nosotros Oyes epístolas Podemos ser Las de Dios viviente O podemos nosotros Testificar otra cosa La vida suya Es una presentación A Dios Y Dios ve Y Dios lo acepta Entonces Cuando nosotros queremos Depende Que proyecto usted quiere Yo le da Carta en blanco Preséntame El proyecto Que quieras Oh pero esta Me la tiene que Escribir en su vida Usted la tiene que Escribir en usted Y usted empieza A mirar Cuán bueno es el proyecto Que yo tengo Es la vida suya Entonces Dios le dice Muy bien lo que necesites Te doy ahí Preséntame tu proyecto Si es que lo tengo Para el papel Te doy ahí Para el papel No tengo para Sacar copia ya Te doy para todo Pero preséntame Un buen proyecto Si es un bueno Me convence Yo lo llevo a cabo Tu proyecto Yo te lo financio Y si no me convence Te entrego a otro Financista Si Depende De lo que tú Presentes Entonces Dios nos envió Su mensaje Dios nos envió Su palabra Para nosotros Caminar nuestra jornada Aquí en la tierra Mostrándole Como a Dios Como le mostraron ellos Jesús de tu testimonio Dijo ellos Han guardado tu palabra Ellos no las han soltado De ella Y están en este mundo Pero ya no son de este mundo Se da cuenta Piénselo Antes de recibir El Espíritu Santo Ya habían sido jalados En su deseo En su sentir En su pensar Hacia esas cosas Y aquello que en elaban Terminaron recibiéndolo Ese es el plan de Dios Para cada uno de nosotros Entonces Dios nos envía De la misma manera Como Él vino Si Entonces nosotros Debemos entender En qué pensar Cómo administrar Su pensamiento Usted es Dios Usted es uno Que a Dios le dice Lo que usted quiere El resto de su vida Si El resto de su vida Entonces de repente Dice hermanos Pero para el compañerismo Muy escaso Pues busco lo mejor Que hay Para mi compañerismo Aquí Y lo mejor Que hay Usted en la Biblia Se da cuenta No me voy a ir En compañerismo Con Atalía No me voy a ir En compañerismo Con Jezabel Me voy a ir En compañerismo Con Elías Con Enoch Con aquellos Que usted Trascendieron De tal manera Que ahora Sus sermones Y su vida Sigue siendo Un testimonio Para nosotros Igual con cualquier Cosa en esta tierra Usted empieza A identificarse Con aquello Que usted busca Nada irá Contra su deseo Nada irá Contra su deseo Y lo que el hombre Hace aquí en la tierra Es aquello Que está en su corazón ¿Se da cuenta? Tal es el hombre aquí Es porque eso Es en su corazón Entonces las obras Que usted tiene Aquí en la tierra Simplemente son Están directamente Relacionadas Con lo que está En su corazón Y una cosa Va a tomar lugar Lo que está En su corazón Observe el mensaje Cambia Dios su mente Con respecto a su palabra El párrafo 160 Cambia Dios su mente Con respecto a su palabra Dice el párrafo 160 Pero ven Ellos intentan Buscar una excusa Que el Señor Me dijo Que hiciera esto Yo no digo Que no lo hizo Pero mire No es su voluntad Perfecta Tiene que ser Su voluntad Permisiva Ve lo que hará Contaminará Contaminará Todo el grupo Contaminó Todo el campamento Noten aquí Dios nunca cambió Su mente Ni cambió su palabra Pero Él es un buen Dios Y Él le dará Y Él Y Él le dará El deseo De su corazón Aunque sea Contra su voluntad Estas cosas Son poderosas Claves Que usted debe entender Dios Lo que Usted puede administrar Su destino ¿Cómo? Administrando su corazón Porque lo que es Su corazón Hoy Serán sus hechos Y eso es aquello Que Dios Va a dejarlo Que venga a usted Lo que está en su corazón Dice Muchas cosas No es su voluntad No es el plan de Dios Pero Dios No puede obligarlo Pero Le dará el deseo De su corazón ¿Se da cuenta? Por eso que el trabajo Ve usted Jesús trabajó De esa manera Lograr que la gente Quiera un cambio En su vida Porque Jesús dijo Bueno ya vieron Ya probaron Ahora váyanse Pedro dijo no No me voy Porque me ha dado Nada tal vez Cosas naturales O algo Ni un buen trato Ni palmaditas Pero tienes palabras De vida eterna Observe Que era Pedro quería Algo más Más grande Estaba en el deseo De ellos ¿A quién iremos? El profeta dice Más claramente Les dijo Hemos saboreado De todo ya Hemos ido De iglesia En iglesia Y no pasó Nada en nuestra vida Y ahora está pasando Cosas impresionantes Piénselo Nada más trabajo Con la palabra De Dios Y es tan opuesto A lo natural Que toda la noche No pesco Y no hay nada Pero nada más Me voy en pleno día Y ahí en la orilla Lanzo mi red Y ya no puedo Cargar la cantidad De pescados Tengo que pedir ayuda Antes al otro barco Peleábamos Hoy le decía Ándate a tu zona No te aceriques a mí Trabaja por tu lado Que también están acá Me quita los pocos pescados Que hay Pero cuando Jesús que trabajó Con ellos Dice Ey ven ven Que raro Me está llamando Decía el otro Ven 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 Rápido Y qué le está pasando Estar a loco Me está llamando Si siempre Lo normal es que nos Nos botemos Tú trabaja por allá Pues déjame trabajar A mí aquí Sí Ya ándate por ahí Yo me voy por acá Y ahora hasta que me llama ¿Qué le ha pasado? Ven ven Ayúdame Ven ayúdame ¿Qué? Ven ven Te voy a compartir Mi pesca ¿Qué? ¿Cuánto habrá pescado? ¿No 50? Y me va a compartir Seguro que me va a dar Medio pescado tal vez ¿No? Empezó a ver Que esas redes se rompían Estaba impresionado ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Dios ha creado el mundo Dios ha creado la tierra Dios ha creado Para que la tierra Sea dadivosa Con su Señor Lo cual es el hombre El hombre Fue creado Para ser señoreador De la tierra Para que señoree el mar El mar sería dadivoso Con el hombre Si el hombre Estaría en la condición Agradándole a Dios La tierra sería dadivosa Con el hombre Porque Dios Lo decretó Lo creó para el hombre Lo diseñó para el hombre Pero cuando dice Estamos en la tierra Y todo nos va mal Cuando la tierra No te dará su fuerza Cuando el pecado entró Desde que el pecado entró Entonces las cosas Llegaron a ser muy difíciles Pero nos adaptamos a eso Pero hemos vivido En un día Ve usted Donde estamos más allá De los seis mil años Estamos en el año De la redención De la tierra Porque cada siete años La tierra tenía libertad La tierra debería descansar ¿Se da cuenta? Y eso se juntó Más allá de las siete edades De la iglesia Con el año cincuenta Siete semanas de años Han pasado Estamos en el año cincuenta Ese es jubileo No sólo la tierra Regresa a su descanso Regresa al principio El ser humano El creyente Regresa otra vez A su descanso A la vida Aleluya Entonces ¿Qué es? No es nada de magia Jesús no está haciendo Magia para Pedro No Sino que ahora Pedro Está prestando atención Como Adán A la palabra de Dios Pedro está en compañerismo Con el que tenía Compañerismo Adán Ahora Pedro Está en ese compañerismo Como las cosas No van a ir bien pues Entonces el mar Es dadivoso con Pedro Entonces todas las cosas Son dadivosas Entonces en sus manos El pan se multiplica Que el Señor Despídelo Dice Despídelo ¿Por qué? Vayan Que vayan Que vayan Que es lo normal Que vayan a comer Porque son muchos Y además no tenemos nada aquí Jesús dice No, no, no Ustedes deben de comer ¿Qué es? Ustedes deben estar Aquí para solucionar Ustedes los problemas Del pueblo de Dios Ustedes son gente Que trae buenas noticias Ustedes son gente Que trae buenas acciones Más allá De su capacidad natural Pero nuestra natural Hasta aquí Pues no se preocupen Están aquí Para operar Lo sobrenatural Aleluya Entonces Y llegamos un día Donde nosotros Debemos entender Yo voy a ir más allá Antes solamente Me preocupaba Por yo mantener Mi vida cristiana Y luchaba Y luchaba ¿Qué por otro Me va a quedar fuerza? Pero vivimos un día Nosotros entendemos Las fuerzas Veo ustedes Sobran Y abundan ¿Por qué? No es la nuestra Es la fuerza de Él Operando en nosotros Aleluya Y en la de Él Es ilimitado Las cosas que se pueden lograr Pero hay que entender Aquello Cómo toma lugar Esas cosas Entonces ¿Qué es lo que va a tomar lugar? Aquello que está en el corazón De la persona Dios no puede ir Dios es tan bueno Tan bueno Dice Su bondad Está relacionada directamente Con lo que usted tiene En su corazón Y lo que tiene en su corazón Es la vida que usted vive Es la vida que usted vive Si Permítame Leer estas cosas aquí En el mensaje La palabra Huella carne ¿Qué? La palabra fue hecha carne Observe Dice el párrafo 176 Toda palabra en la Biblia Son los pensamientos de Dios Puestos de forma de simiente Que si es recibida Dentro del corazón Del ser humano Y hablada por el mismo Pensamiento que materializó La Biblia Trae la cosa a suceder ¿Ven lo que quiero decir? Cuán poderosa pudiera ser la iglesia La Biblia dice Que la mente que estaba en Cristo Es según ustedes ¿Con qué la relación del profeta? ¿Con qué conecta Lo que la palabra de Dios es? Te está mostrando estas cosas Que si una persona Se atreve A trabajar Para que las verdades De la palabra de Dios Estén continuamente Diariamente Estables en su pensamiento Simplemente Eso será Su vida aquí en la tierra Porque el profeta dice Ve Miren que poderosa Debiera ser la iglesia Y luego dice La Biblia dice Para la iglesia Que la mente que estaba en Cristo Estaba en Dios ¿Y sabe con qué lo relaciona? Como el hombre Piensa en su corazón Así es él ¿Se da cuenta? Nosotros Vemos 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 como El profeta nos habla aquí En el libro de Proverbios En el libro de Proverbios Gracias. Capítulo 23 O sea, estas son cosas poderosas Porque hermanos Las cosas reales, gloriosas Usted las tiene que trabajar Nos vamos a ayudar unos a otros Pero usted tiene que ser un obrero De su relación con Dios Dice aquí El Proverbios 23 7 Puelo 23, 6 No comas pan con el ábaro Ni codices o manjares Porque ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él Con mi bebé ti drama Su corazón no está contigo ¿No? Ahora ¿Qué es lo que el sabio Salomón está hablando? Dice Que la persona La persona adoptó Después de la caída Una costumbre No habla lo que está en su corazón Pero lo hace Lo que está en el corazón de la persona Son sus acciones Es su vida Pero Él finge al hablarlo No es sincero Hablándolo Por eso dice ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él No tal dice él Es él Y cuando Cuando el profeta está hablando aquí En este mensaje que yo les leí Cuando está hablando Que la iglesia debiera ser poderosa Y que la Biblia es la mente de Cristo Y los pensamientos de Dios Luego dice Como el hombre piensa en su corazón Así es él ¿De qué está hablando? Que la mente que estaba en Cristo Estén ustedes ¿Cómo es que el profeta une Esta escritura de proverbios? Con lo que Pablo dijo aquí Vamos a leer La carta de Pablo Gracias 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 1 Corintios capítulo 16 Capítulo 2 Perdón Dice el versículo 14 El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura No las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio el espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie ¿No? En otras palabras para él Él no camina bajo lo que dice la gente Bajo lo que dice el ser humano Porque ya no son de este mundo Pero él sí juzga todas las cosas Nada Nada Lo deja que se establezca Solo por establecerse Porque así es Lo juzga Así como estuvimos Este día con el profeta Un profeta Que no aceptaba las cosas Sino empezó a juzgarlo ¿Por qué el bautizarse? En nombre del Padre y Espíritu Santo Empezó a juzgar todas las cosas El bautismo La unidad ¿Por qué denominación? Empezó a juzgar todas las cosas ¿Ve? Pero a él lo descalificaron No dijo No, no, no Aceptó ¿Ve? El juicio humano Porque estaba mirando A alguien más alto Entonces Dice el versículo Dice porque ¿Quién conoció La mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Esa es la clave Porque ¿Quién puede superar a Dios? ¿Quién puede ser mejor que Dios? ¿Quién puede? ¿Qué puede? Cuando usted entiende eso ¿Qué puede ser mejor en todo el universo Que la palabra de Dios? ¿Qué poder más grande puede haber Que la palabra de Dios? Entonces dice Pero más nosotros Como es más No es nada más grande Pero nosotros tenemos ¿Qué? La mente de Cristo Y esta es la cita Que el profeta une ¿Con qué? Con proverbios Porque el hombre depende Y todas las cosas Que usted hace Y le suceden Depende de lo que está En su mente Entonces el profeta Y si en la mente Si en la mente Del creyente De la iglesia Estuviera la palabra De Dios Lo cual es la mente De Dios Dice ¿Cuán poderosa Sería la iglesia? Entonces En esta hora Entendemos la necesidad De trabajar Por esa fuente de poder ¿Por qué? Recibiréis poder Y seréis mis testigos ¿Qué recibieron? Trabajaron con la palabra De Dios Hasta que la palabra De Dios Ve usted Era lo que Dominaba y gobernaba Su pensamiento Su deseo Sus acciones Entonces Trascendieron Porque solo Dios Puede elevarnos Sobre este mundo Solo Dios Puede elevarnos Más allá de la esfera De todo De toda capacidad humana Y lo hizo allá Y lo hará aquí Entonces Cuando miramos Estas cosas ¿Cómo es que el profeta Conecta esto? Que la mente Que estaba en Cristo Esté en ustedes Como el hombre Piensa en su corazón Así es él Así es él Así que sus pensamientos Si ellos llegan a ser Expresados Como Dios dijo Sea un mundo Y antes que pudiera Ser una palabra Tenía que ser un pensamiento Empieza a mostrar Cómo hemos sido creados ¿Por quién? Por alguien que pensó Primero Antes que hable Que sea un mundo Antes que él hable Que sea una palmera El primero A ver, a ver ¿Qué más voy a hacer? Empezó a pensar Una palmera Como que sea su tallo Su corteza ¿No? Sus hojas Lo diseñó Completamente Lo diseñó Y luego lo habló La gente piensa Que todo fue una explosión Algo accidental Porque no Porque dice No pueden entender ellos Pero La Biblia empieza A mostrar un Dios Que nunca habla nada Si primero Si primero no lo tiene Bien claro ¿Usted qué cree? Dice Una palmera No No me sale No sé No lo veo tan claro Pero no importa Hay que hablarlo nomás ¿Cómo hubiese salido? Y el profeta Está mostrando Que para que las cosas Funcionen Yo tengo que Juzgar todo Antes de hablar Primero Yo tengo que estar Seguro 100% De lo que voy a hablar Eso me coloca En el poder de Dios Cuando yo todavía Hablo algo Y digo O no será así Hermano No sé Me parece O será así O no será así Cuando no tengo Certeza Cuando no tengo Seguridad Estoy completamente Fuera de la forma De ser de Dios Porque la forma Que lees Dice Cuando el dijo Sea Pero antes De que diga Antes de que Él hable nada Primero Estaba seguro De lo que quería Lo pensó Lo diseñó Lo tenía todo claro Diseñó sus hojas Sus flores Su fruto Su tamaño Todo de cada árbol De cada insecto De cada ave De cada pez Y una vez Que ya lo tenía claro Lo habló Esa es la actitud Con la que debe operar Cada cristiano Debemos nosotros Ser gente Que cabalga Nunca con dudas Nunca con Será o no será Cualquier cosa Que yo no esté seguro Primero voy Lo investigo Y me aseguro No nos lancemos En algo Que no es seguro Porque eso Nos desactiva El poder Nos saca fuera De la forma De obrar De Dios Entonces hermanos Pero yo quiero Hablar bastante Pues entonces Asegúrese bastante Trabaje Por tener Bastante Seguridad En todo Lo que usted Va a hablar Y va a decir Eso le hará A usted poderoso Eso dice Vendrá a suceder Cuando primero Usted lo tiene Claro En su entendimiento En su pensamiento ¿Se da cuenta? Por ello estamos hablando De este tema glorioso Como es el Espíritu Santo En una persona Como obra Le hace a él Uno que juzga Todo Antes de decirlo Antes de caminar En ello Antes de Usted apoyar Cualquier cosa Él primero juzga Todo Lo examina Todo Y él dice No acepta Ningún otro veredicto ¿Por qué? Porque sabe Que no hay nada Más alto Que la mente de Dios No hay nada Más alto Que el pensamiento De Dios No hay nada Quien pueda ser Consejero de Dios No hay nada Quien pueda superar A Dios Por eso dice Él camina con seguridad Solamente juzgando Todo ¿Por quién? Por su parecer Por la palabra De Dios Ese es el Espíritu Santo En una persona Por eso le dije Esto Cuando leímos aquí Estamos examinando Esta parte Donde el profeta Dice que el Espíritu Santo Solo viene a gente Que tiene la palabra De Dios ¿Qué es? El Espíritu Santo Solo llena a gente Que tiene la palabra De Dios De como la tenían Los apóstoles No la deshonran Dice La guardaron ¿Se da cuenta? Se quedaron con ellos Cada sermón Que no entendían Se iban y lo preguntaban Querían seguridad En la palabra de Dios Querían certeza Por eso dice El Espíritu Santo El sello de Dios Solo viene A sellar Aquellos que tienen La palabra de Dios Bien claro Cada tema Bien claro Cada punto ¿Se da cuenta? A tal punto Que le dijo Si quiere váyanse Pero dijo Estamos seguros Que no hay Otra manera De vida eterna Estaban tan ciertos Tan seguros Y caminaron De esa manera ¿Se da cuenta? Entonces Las demás cosas De sus errores Podían salir Ya no podían quedarse ahí Solo era cuestión de tiempo Porque se aseguraron Su relación Con la palabra de Dios Por eso ¿Qué es? Primero el Espíritu Santo Viene a entregarle La palabra de Dios Y de acuerdo A lo que usted haga ¿Qué es? Ese Espíritu Santo Que le da la palabra de Dios Es Dios con usted Pero el Espíritu Santo Dice Viene a los que tienen La palabra de Dios Pero ya no viene A estar con usted Viene a estar en usted Porque usted Aceptó su enseñanza Porque él sabe Lo que nosotros necesitamos Entonces las cosas Toman lugar de esa manera Por eso mire El párrafo 78 178 Ahora Si ese mismo Espíritu Que dijo Sea la luz Y hubo luz Que dijo Sean los árboles Y hubo árboles Si esa misma mente Que estaba en Cristo Está en usted Así de esa manera De esa manera Tiene que estar en nosotros ¿Sí? Cuando él dijo Sean árboles Y no salió nada Uy me equivoqué Así no era ¿no? Es lo mismo Cuando nosotros decimos Esto es así Viene otro y dice Así no es Uy nada salió Lo que hablé ¿No? ¿No? A ver un árbol Y no apareció nada Uy no había semilla No estaba Que no estaba tan seguro Hermanos Dice la forma De la que funcionan Las cosas Yo sé Porque nosotros Estamos leyendo De alguien que sí conoció Y supo cómo activar El poder de Dios Fue tan vindicado Su ministerio Aquí en la tierra Entonces Usted debe empezar A aprender Cómo administrar Su propia vida Para eso Tiene que tomar Una decisión De operar Como Dios opera Cada cosa Que Dios trajo a escena Que son hermosas Flores hermosas Primero lo tenía Bien claro Y cuando lo habló Simplemente fue así Dice cuando él dijo Este árbol Fue así Cuando él dijo Estos peces Fue así En otras palabras Usted debe tomar Una decisión De trabajar De tal manera Que cuando usted habla Es así Es así Es así No puede ser diferente Es así Pero eso es un trabajo Esa es la realidad En la que debemos operar Esa es la única evidencia Del Espíritu Santo ¿Están claras? Y en eso es Queremos trabajar Hay bastante En toda la Biblia Que da testimonio De estas cosas Pero eso es lo que pasó En esta tierra Una unción De no ser ciertos En la palabra de Dios Por eso el profeta Predicó incluso El mensaje Están ciertos De Dios Pero hay una unción De no tener certezas Por eso nada va a pasar Si no operamos Como Dios Porque Dios sabe Cómo funciona Dios sabe La manera que funciona Cuando usted entiende Cómo funciona un carro ¿Ve? No Ponen la llave Ponen neutro Y bueno Y funciona Pero tiene la gasolina Todo su mecánica Entonces la dinámica Se activa ¿Ve? Pero usted dice Bueno Tal vez Tal vez Tal vez Mi mano está cerca De la chapa ya Y yo hago nada más Que lo estoy a Estoy abriendo el contacto Hago uno más Aunque Tal vez estoy cogiendo Nada más El otro cable O otro botón Del carro Igual es Igual tiene que encender No va a pasar eso Porque tiene que ser Como funciona Usted no puede Tomar el embrague Y decir También es una parte Del carro Tiene que prenderlo Cualquier parte va a funcionar De cualquier manera No Porque solo tiene una manera De operar Hay una sola manera De funcionar Y para que nosotros Seamos creyentes Que de verdad De verdad Son cristianos De verdad Del Espíritu Santo Va a venir a usted Por eso el profe dice El Espíritu Santo Solo viene a gente Que tiene la palabra De Dios Yo la tengo Pero la tenemos Llenos de dudas Llenos de inseguridades De incertidumbre Llenos de preguntas Hermano Pero no hay que preguntar Si Entonces si no tenemos Que tener preguntas Entonces Hay que deshacerse De ellas pues Como Rápidamente Pedro se deshacía De sus preguntas Señor y esto como es La iglesia apostólica Hermano No tenía preguntas Pero cuál era La habilidad De ellos Rápido Se deshacía De sus preguntas No querían Nada incierto No querían Nada inseguro Entonces cada creyente No debe dejar Las preguntas Las dudas No debe cabalgar Ahí en eso Debe deshacerse De ellas ¿Cómo? Trabajando Por ello A veces no hay Alguien cerca Para deshacerme Que me ayude A deshacerme rápido A veces Tal vez tiene Un gran No Unos grandes Botes de basura Y no hay nadie Que lo ayude Pero tiene que deshacerse Aunque sea de a poco Y empieza a botarlo Y va a trabajar más Pero de pronto Hay 50 personas Que lo pueden ayudar Uff Rapidito Se deshace de ellos En un momento Así es En la vida cristiana Pero el plan es Con ayuda O sin ayuda Pero debo deshacerme De toda incertidumbre De toda inseguridad De toda duda Quiero certeza Quiero seguridad Y para eso Hay que trabajar Por el pan Que a vida eterna Permanece No solo Por la comida Que perece Trabajar Dijo Jesús Por el pan Que a vida eterna Permanece La cual el hijo El hombre Todará Esa era su palabra ¿Se da cuenta? Entonces hay que Trabajar por ello Por eso el Espíritu Santo Solo viene a ese tipo De gente Gente que quiere Certeza en la palabra De Dios Quiere seguridad En la palabra de Dios Y eso es un trabajo ¿Se da cuenta? Entonces dice Ve Así de la misma mente Que estaba en Cristo Esté en usted Cuanto más pudiera decir Aquí Que el cáncer Deje de ser Y desaparecería Se han abierto los ojos Que no ven Y así sería Eso es El pensamiento De usted Jesús dijo En verdad Ve Usted dice Ese fue Jesús Pero espere un momento Él dijo Tened fe en Dios Porque de cierto os digo Que si tú dices A este monte Quítate y desarraigate Échate en el mar Y no dudas en tu corazón Si no crees Lo que tú dices Sucederá ¿Por qué no sucede Nosotros la victoria? Porque no estamos seguros De lo que decimos Una vez Los predicadores Me dijeron Hermano Tus predicas Tienen una unción rara Y medio que tenemos Te queremos ayudar Ayúdeme ¿Cuál es la unción rara? Tú predicas muy seguro De lo que hablas Ese es orgullo Uno siempre tiene que predicar Puede que sea O no sea así Que le están diciendo Que predique con duda Hermano Puede que no sea así ¿Cómo yo? Si no estoy seguro ¿Entonces qué va a predicar A lo que no estoy seguro? Puede sembrar la inseguridad A todo el mundo Y a eso es un espíritu raro Me dijeron Bueno si eso es raro Pues yo creo que no No podría hacerlo De la otra manera Que ustedes dicen Con duda Cuando la Biblia dice Que lo que proviene De duda es pecado Por eso que yo Jamás me voy a lanzar A predicar cosas Que yo no estoy seguro Por la palabra de Dios Y seguro Y la gente dice Yo estoy seguro Pero donde lo apoyan Su seguridad En lo que sienten En lo que les parece Pero yo no quiero Apoyarme Y como Pablo dijo Lo único seguro Es aquello Que es Dios Porque quien conoció Su mente Quien es su consejero Hay quien lo supere a él Entonces cuando nos apoyamos A él Lo examinamos todo Por la palabra de Dios Corre todo De Génesis Apocalipsis Pues entonces Dice No es juzgado de nadie Y lo que dice así es Entonces cualquier cosa Que diría Así sería Pero cuál es el punto No trabajamos Para estar libre De dudas Libre de inseguridades Libre Ve usted De cualquier Actitud Como la odisea Tibios No trabajamos Para deshacernos De toda De toda ignorancia De las verdades De Dios Todavía estamos contentos Con cosas que sabemos No sabemos Bueno más o menos Nos pone contentos Hermanos Es un gran trabajo Que cada uno Debe emprender Ve ¿Cuál? Observe San Juan capítulo 6 ¿Cuál? San Juan capítulo 6 Dice el versículo 24 Cuando vio a la gente Que Jesús no estaba ahí Van a buscarlo Ni sus discípulos Entraron a las barcas Y fueron a Capernaum Buscándole a Jesús ¿No? Porque habían visto En lo natural Abundante pan Y ahí ando En el otro lado Se van a buscar a Jesús Del mar le dijeron ¿Rabí cuando llegaste acá? Respondiendo a Jesús Les dijo De cierto os digo Que me buscáis No porque habéis visto Las señales Sino porque comisteis El pan y os haciasteis ¿Se da cuenta? Cuando nosotros Solamente le buscamos Ay que me ayude En mi negocio Que me ayude En mi salud Que me ayude De repente En el trabajo Que me ayude En el sueldo En cualquier cosa Que para eso Nomás vienen a buscarme Dijo Observe Observe lo que les reprocha Y les motiva a Él Le dice Ustedes no me buscan No por las señales Sino porque comieron El pan y se saciaron Pero trabajad Trabajad No por la comida Que perecen Pero trabajad Sino por la comida Que a vida eterna Permanece ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Es un entendimiento Que hermano Nuestro pensamiento La mente de Cristo Va a entrar Mágicamente a nosotros Es un trabajo Dios hizo su parte Descendió con el libro Y le dijo Juan Anda pide libro Toma y cómelo La mente que estaba En Cristo Debe estar en nosotros Si nosotros Ve usted Hallamos seguridad En la palabra de Dios Su vida simplemente Dejará de ser la misma Usted trascenderá No solamente En su día Pero trascenderá Si hubiera siglos Y hubiera milenios Su vida seguirá Vigente En la mente En el pensamiento Y en la admiración Del pueblo de Dios ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? ¿Ahelamos eso? ¿O nos pone contentos Una actitud religiosa? Este es un día Diferente Por lo tanto Anhelamos objetivos Diferentes ¿Se da cuenta Que cuando la persona Se adapta a las circunstancias También llega por ahí A las cinco de la tarde La gente empieza A decir Es hora de irse Ya del trabajo Algunos a las cuatro Sí Entonces automáticamente Usted se prepara Dice ya Viene la noche Usted se prepara Porque las cosas son así Su pensamiento Está adecuado a eso Pero usted a las cinco De la tarde No dice Uy ahora Hay que poner bastante empeño Al trabajo Porque hay que seguir trabajando Y llega la noche Ahí tenemos que trabajar más No es así Porque sabe que ha trabajado Todo el día Todo tiene su tiempo ¿No? Porque se adaptaron Que así son las cosas El problema es Que nosotros Vamos a actuar opuesto A lo que este mundo actúa Porque este mundo Está en una dirección Errada Entonces Su propio sentir Su propio pensamiento No le va a apoyar Porque vivimos en un mundo Donde toda la corriente De este mundo El pensar Y la unción Y ve usted El enfoque Está centrado En que Así son las cosas Que así es la vida cristiana Que así es la vida de iglesia Pero cuando nosotros miramos En la palabra de Dios Este punto Que por dos mil años Se distorsionó El entendimiento de ello De lo que es El Espíritu Santo En una persona El Espíritu Santo Nunca es En una persona Que no tiene certeza En cada verdad De la Escritura No es Entonces Queremos esa realidad Sublime Ah pero Que hizo la gente Como no lo pueden producir Como eso nunca viene A ociosos No A gente que no trabaja Dijo trabajar por eso Entonces venir a mí Entonces que es Mejor me fabrico Otra cosa Sucedió en la idea De alguien Si hablas en lengua Lo tienes Como él habló Alguien habló en lengua Nada más Entonces empezó a sacar Su doctrina Yo hablé en lengua Es el Espíritu Santo Entonces dijeron Uy el pastor Dice que el Espíritu Santo Es eso Y corrió a eso Cuando esa mentira Corrió con el tiempo Ya no solamente Era para esa iglesia Ya era para otro pastor Que lo llevó a su iglesia Le gustó Porque él también Pudo hablar en lenguas Y el hombre Siempre Siempre está mirando Las cosas Y le gustan las cosas Que hablan bonito de él Pero no le gusta La realidad Pero no es Al hombre natural Ve usted Que la palabra de Dios Va a apoyarnos Es al real ser Que es su alma Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver Porque el profeta Dice aquí En la edad de Esmirna En la edad de Pérgamo Perdón Volvemos a leer El párrafo 26 Recuerde Juan el Bautista Era tanto el profeta Como el mensajero En su día Fue lleno del Espíritu Santo Aún desde el vientre De su madre Cuando él estaba bautizando Bautizando en el Jordán Vino a él La palabra de Dios La cual era Jesús Tú dices Porque la palabra de Dios Siempre viene En verdad A los que son llenos Del Espíritu Esa es la evidencia De ser Esa es la evidencia De ser llenos Del Espíritu Santo Y eso es lo que Jesús Dijo que sería La evidencia Él dijo San Juan Gatorce Versículos 16 y 17 Él dijo Yo rogaría al Padre Yo daré a otro Consolador Para que esté Con nosotros Para siempre El Espíritu de verdad A cual el mundo No puede recibir ¿Por qué el mundo No lo puede recibir? ¿Por qué nadie Del mundo No lo puede recibir? Porque su pensamiento No ha sido cambiado Desde el mundo ¿Se da cuenta? Y su pensamiento Su pensamiento Solamente puede ser cambiado Por el de Dios La mente de Cristo Es aquello Que puede cambiar Su pensamiento Y cuando su pensamiento Es cambiado Es limpiado Y la mente De la personalidad Es liberado Del control Y del dominio Y de las sillas De Satanás Porque eso es lo que es la mente La torre de control Del diablo ¿Ve? Entonces Dios puede venir ¿Usted cree que Dios Va a venir y va a compartir Su reino con el diablo? ¿Tu reina ahí o aquí? Cuando Israel Vivió bajo dos reinos ¿Cómo terminó? Los dos fueron aniquilados No funcionó Cuando el reino De Eva Era de dos De Adán Y de otro Terminó Dejó de ser Era para que ella vive eternamente Era para que no muera Pero porque ha habido la muerte Por compartir Por el reino de dos Y usted debe entender Yo no puedo vivir Con la fe Y con la duda Con la incertidumbre Muchas cosas estoy seguro Pero todavía tengo dudas Trabaje hasta que yo no tenga dudas Trabaje hasta para que Simplemente viva en certeza Con la palabra de Dios Ese es un trabajo En la cual nosotros Debemos ocuparnos Fuera de eso Hermanos Es un engaño terrible Que se empezó allá En esa edad de Éfeso A soltarse ese espíritu Como en Jeroboán Muchos habéis subido a Jerusalén Ahora ya podemos adorar aquí Una manera diferente A la adoración original Así como Caín Trajo una adoración diferente A la que Dios trajo Para Adán Abel Trajo la misma realidad Que Dios había Operado Allá En En el principio Entonces Dios Vindicó eso ¿Qué es? El profeta dice Pero eso es solo Cristo Entonces Él citaba El párrafo 179 Él dijo Tened fe en Dios El problema es Dice Pero espere un momento Él dijo Tened fe en Dios Estoy en el párrafo 179 De la palabra Fue hecha carne Ya Tened fe en Dios Porque de cierto os digo Que si tú dices A este mundo Quítate y desarraigate Y échate en el mar Y no dudas en tu corazón Observe No dudas en tu corazón ¿Se da cuenta? Todas las cosas Que Dios pudiera hacer En usted La duda Es lo que desactiva todo La duda Le embobrece completamente Todaria de su vida ¿Sí? Todaria de su vida Porque es tremendo Mucha gente puede tener Recursos en lo natural Pero que no sepa Esos recursos Volcarlo Para que le dé Una mejor ayuda Y libertad Para su relación con Dios Es triste ¿De qué vale Todos los medios naturales? Algunos más los ata Algunos más los hace Dependientes de eso Y atados a eso ¿No? Es triste ¿De qué vale todo eso? Pero la realidad gloriosa Está En que Uno entienda Cómo viene A escena La real vida Y Jesús dice Si tú dices Y no dudas en tu corazón Si no crees Lo que tú dices Sucederá Recibirás Lo que tú dijiste ¿Es correcto eso? Tú la recibirás No yo Dice el profeta No yo Tú Él está enseñando Que es la relación personal Y cada uno de nosotros Necesitamos Entender Cómo administrar Nuestra relación con Dios Cómo administrar Nuestra relación Con la palabra de Dios Y usted logra Deshacerse de toda duda Con respecto a cada tema De la palabra Y usted dice Yo no dudo Pero tiene preguntas todavía ¿Y cómo se va a deshacer De ellas? Trabajando por ellas Arduamente Trabajando Cuando algo no estoy seguro Trabaje arduamente Hasta que toda duda Toda incertidumbre Salga fuera de escena Aleluya Entonces tú la recibirás No yo Tú la recibirás ¿Qué poder Le ha sido dado A la iglesia? El poder está ahí Hermanos El poder siempre ha estado Y siempre ha estado Disponible El problema Que no hubo el entendimiento Cómo apropiarse de él Pero cuando usted Empieza la base Se da cuenta Se da cuenta Que el poder empieza Ahí a operar en nosotros Se da cuenta Que hermanos En muchos lugares Solamente ve la transmisión En muchos lugares Tal vez sin un compañerismo Y con adversidades Se da cuenta Que la fe ya no puede apagarse Se da cuenta Que están volviendo A escena los días Aunque en situaciones Difíciles en las edades Esa gente podía quedarse Atados a su fe Fieles a Dios Todo eso está volviendo De regreso Pero es más glorioso ¿Por qué? Poco entendimiento Mire el resultado ¿Qué tal con más entendimiento? El poder de Dios Siempre ha estado vigente ¿Pero qué es lo que ató? Satanás Usted ha hecho Que la persona sea Ociosa Sea negligente Perezosa En deshacerse De dudas Con respecto a la palabra De Dios Porque de ahí Fluye el poder De ahí fluye Ve usted Toda la unción Porque el Espíritu Santo Solo viene a gente Ve Que están llenos De la palabra de Dios Aleluya Entonces cuando nosotros vamos Es usted Dice el profeta Que Jesús dijo No dijo Jesús Si yo lo digo Si tú dices Pero Por eso es aquello Cuando usted empieza A decidir eso Yo voy a operar Por ese camino Es un camino El otro camino Que tiene cantidad De ramas Es otro Pero el camino Único Es aquel Que yo nunca Voy a hablar algo Voy a comentar Algo que no estoy seguro He decidido caminar Ya no por incertidumbre Ya no por dudas Quiero caminar Por seguridad Y si algo no sé Tengo que aprender Eso no lo sé Así de sencillo Así de simple No sé Si más o menos No es que yo no sepa Sino que Sino que ahorita Nomás que no me es claro Después yo no sé La sé La sé a la perfección ¿No? No, 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 no Eso a mí me hace daño Yo pierdo Y si probablemente Tenemos influencia En este caso Como predicar Le hacemos perder A toda la gente Porque aquello Que usted apoya Es aquello Que usted termina siendo Bien para mal O para bien Porque no solamente Es culpable El que hace el error Sino el que apoya El error Entonces debemos Decidir caminar Por ese camino Del poder de Dios Por ese camino Del Espíritu Santo Y eso es trabajar Para que nosotros Tengamos certeza Seguridad Y donde sea Y cuando sea Usted sabe Esas cosas Bajo cualquiera Que demande razón De su fe Usted lo puede presentar Y cada día Se entrenará Tanto en esas verdades Porque eso es poder Disponible De la eternidad Poder disponible Del cielo Entonces nos reunimos Nos juntamos Para nosotros Nuestro poder Sea más grande Y si es más grande Su realidad Será más gloriosa Más poderosa ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina Por aquí Por la tierra Ya sin dudas De la palabra de Dios Ya sin temores Ya sin infidelidades Cuando camina aquí Habiendo arreglado Su relación Con la palabra de Dios La tierra Será generosa Con su Señor Que ya no está En condición caída Pero ha regresado A la posición Que Dios le ha dejado Porque Dios Colocó al hombre Como Señor de la tierra Como el Dios De la tierra ¿Se da cuenta? Entonces Entonces Lo que para otros Será difícil Para usted será fácil Lo que para otros Se quejarán Y dirán Es la política Está mal el clima Está mal el pecado Y para todos La tierra Vivir su jornada En la tierra Será muy difícil Pero para ellos La pasará también ¿Por qué? No es porque Hoy que la suerte Hay que no sé qué No sé cuánto No Es esta la clave Su relación con Dios Lo cual es por su palabra La han recuperado Se han trabajado Trabaje arduamente Para arreglar su relación Con la palabra de Dios Y su vida será arreglada En cada área Mientras camina Su jornada Aquí en la tierra Aleluya Que realidad Que punto glorio Que propuesta de Dios Aleluya Es aquello En lo que nosotros Debemos Ve Entender Estas cosas Es aquello En lo que nosotros Debemos ocuparnos Ve usted En aquello Que La palabra de Dios Nos declara ¿Se da cuenta? Toda la gente Pone su énfasis Ve En lo natural Toda la gente Ha sido nada más Elevado Su ambición Y su deseo Solo a las cosas Naturales ¿Sí? Y eso se contagió En la iglesia ¿Se da cuenta en el mundo Su única ambición? Bueno Tener una economía Tener esto Tener lo otro Y ya contentos Igual en la iglesia Por eso que toda la motivación En la iglesia Ay nada más Trae dinero Para que Dios te bendiga Trae esto Hace un pacto Para que Dios te bendiga Para que Dios te dé Nada más eso Se metió en la iglesia Hermanos Pero el real bien Está más allá Del dinero El real bien Está más allá De las cosas naturales El real bien Está en arreglar Su relación Con la palabra De Dios ¿Acaso no enseñó Jesús la misma regla? ¿No dijo Que las demás cosas Serán añadidas? ¿Ve? No es aquello En lo cual Ve usted El creyente Hay hermanos Que pueden entender Sus cosas Y está bien Como dijo el profeta ¿Quieres ganar dinero? Está bien Pero el punto es Arregla tu relación Con Dios Y eso es por la vía Solo de su palabra Entonces usted Tendrá interés En conocer El plan de Dios De redención Conocer el mundo De los siete sellos Porque ese es El plan de redención El libro Con los siete sellos Entonces Usted prestará atención A la declaración Del ángel fuerte Tómele ahorita Y cómelo Juan te pificó Al creyente Que se ve en el rapto Juan escuchó El llamado Sube acá Entonces Él vio la puerta Abierta en el cielo Entonces Él Usted Vio el rapto Él vio el milenio Él vio todas las cosas Porque él Fue te pificado Fue te pificando A los creyentes Del rapto Pero entonces Vivimos en un mundo Donde toda 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 la ambición Del ser humano Solamente Se pervirtió Y llegó a hacer Dinero Nada más Sea en el mundo O sea en la iglesia Nada más A eso es lo que se batiza Es el máximo logro Pero ve usted El verdadero creyente Quiere ir más allá De eso Dijo Pablo Trabajad por el pan Que a vida eterna Permanece Y en eso La gente es perezosa En eso la gente es ociosa Ve usted le pregunta Cualquier tema No pregúntale al pastor La gente no quiere Conocer la Biblia En su realidad Ve usted Si no solamente Tal vez aprenderme un texto O leer de vez en cuando Pero sin un interés De conocer el plan de Dios Para el día En el que vivimos Pero Daniel dijo Que el pueblo Que conoce a su Dios Hará proezas En el tiempo del fin Entonces Dios abrió Los siete sellos Dios abrió el libro El cordero tomó el libro Y lo abrió Con ese objetivo Entonces gente Trascendió A través de las edades Y hubo cambio Y el mundo cambió En muchas cosas Gente trascendió En ciencia Y cambió El mundo En muchas cosas Pero habrá Un pueblo Habrá una novia Se da cuenta Que sus acciones Sus logros Cambiarán el mundo entero Bajo la séptima trompeta Los reinos de este mundo Serán de Cristo Que es el milenio No es paralelo La séptima trompeta Al séptimo sello Entonces que realidad gloriosa La que Dios nos llama Es aquello A lo que nosotros Debemos ser enfocados En nuestra atención La gente Ve usted Al fracasar en la fe Se han vuelto Renegados Resentidos Se da cuenta Muchos renegados No hallaron su fe Muchos traicionaron La palabra de Dios ¿Por qué? Porque no hallaron recursos No hallaron resultados Porque querían Nada más un resultado Sin trabajar por ello Sin trabajar para sacarse Las dudas Los temores Los miedos Y solamente nada más Se resignaron A una vida de iglesia Eso simplemente Es un fracaso seguro Entonces el diablo Les convenció Que la vida cristiana No funciona ¿Por qué? Vivieron en un mundo De fracasados De perdedores en la fe De traidores en la fe De mundanos De apóstatas Ese es el mundo En el que vivimos Entonces hay que avalar El pecado Hay que consentir Las cosas cerradas Y cuando buscamos Dematizar lo correcto Hay que rebuir a ello La gente tiene Ese tipo de complejo Pero en medio De todo eso Así como los días De Josías En medio de ese mundo Donde no hallaba apoyo Ve usted Por el plan Y la palabra de Dios Y la realidad Que debería tomar lugar En el templo de Dios En esos días Él quería hacer Las cosas correctas Dios le dio Como Le hizo encontrar El libro Y cuando el libro Fue abierto para él Entonces fue un reino Tal como fue El reino de David La Biblia Da testimonio de eso Y Dios nos llama En este tiempo Bajo el mensaje De Malaquías 4.5 A volver la fe De los hijos A los padres Que realidad gloriosa ¿Se da cuenta? Entonces Ve Cuando uno se vuelve De esa manera ¿Cómo opera la persona? ¿Cómo opera la persona? Ya sea en el mundo O en el cristianismo Cuando él no puede ser algo Ve usted Él está seguro Que los demás Tampoco pueden ¿Es cierto? Él está seguro Tampoco que los demás Tampoco pueden Como él es perdedor Él también piensa Que los demás Son como él Como él es derrotado Él también piensa Que los demás Son como él Entonces entra el mundo De los días de Salomón Si yo no puedo Tú tampoco Si yo no tengo hijos Tú tampoco Ni para mí Ni para ti ¿Se da cuenta? Entonces Lo que usted piensa De los demás Lo que desea Para los demás Eso termina siendo Pero debemos ser Alabados de eso Debe gustarnos Debemos anhelar Y trabajar Para que a los hijos De Dios les vaya bien Debemos anhelar Como David Ver un pueblo victorioso Debemos anhelar Como David Trabajar Para que el pueblo De Dios Nunca más esté en derrota Si la gente Llama derrota Porque no tienen dinero A eso a veces Lo llaman derrotado Hermanos La riqueza No está La riqueza Está en el corazón ¿Ve usted? Porque cuando Vimos ayer Como vimos ayer ¿Ve usted? Un hombre que tal vez Ni salud física tenía Pero su entendimiento Que tenía Oh hermano Ganó toda una guerra Toda una batalla Salvó a David Entonces Es ese tipo de riqueza Pero como no es visible No es tan gente La gente no corre por ello ¿Se da cuenta? Y solo se embrazcan En lo otro Y Dios al fin y al cabo Le da el deseo De su corazón Pero como Abraham Caminó diciendo Quiero un reino Y un mundo mejor Que el de Babilonia De donde salí Caminaron en esta tierra Diciendo Esto no nos satisface Queremos más de esto Queremos un mundo mejor Un reino mejor No los reinos De este mundo Injustos Queremos un reino mejor Un rey mejor Un gobierno mejor Una vida mejor Y Dios lo promete Solo la solución Es el reino del Mesías Está prometido Y vivimos en los días De ello Que propuesta Que Dios Nos ha dado Aleluya Por lo tanto Al reunirnos Al estar en ese tipo De compañerismo Trabajaremos por ello Para esa realidad Hermano Y las demás cosas Hermanos Si la gente Relaciona su vida Con Dios Las demás cosas Simplemente Dios se encargará De ello ¿Ve? Entonces Eso es lo que buscamos Vamos a orar Por el tiempo Dios lo bendiga Cada uno De los hermanos Y bueno Vamos a seguir Disfrutando Este tiempo De compañerismo Los hermanos Están viajando De algunos lugares Y de verdad Que es una gran bendición Poder compartir Con los hermanos Y si es que Que Dios lo bendiga A cada uno Vamos a orar Señor amado Gracias te damos Por pasar Tiempos especiales Enfatizando Señor Nuestro corazón En esas verdades De tu palabra Las cuales Señor Fueron enfocadas Y puestas Señor Tanto énfasis Por el mensaje Señor Que vino al séptimo ángel Al abrirse Los siete sellos Señor Gracias por ello Sin eso Estaríamos tal vez Detrás De entendimientos Teológicos De sabiduría humana De sistemas humanos Pero podemos tener Tal libertad De reunirnos Alrededor de ese objetivo Del Espíritu Santo No solamente Señor Dándole un enfoque Bajo la esfera De los sentidos Bajo la esfera Señor Del hombre natural Pero bajo la realidad Establecida Señor En tu palabra A la cual Ha venido El mensaje De los siete sellos A enfocar Nuestra atención Nuestro interés Nuestro propósito Nuestro objetivo Y por ello Podemos ver La realidad Señor Del poder de Dios La fuente De ese poder de Dios Disponible Para cada uno Señor De tus hijos Oh Dios Que día más glorioso Que nos tocó vivir Porque nos ha dado Recursos Tan poderosos Has declarado Señor Libertad Donde podamos juntarnos Y reunirnos Pero esto terminará pronto La gran tribulación Señor Quitará los derechos De libertad religiosa Buscará someter Y lo someterá todos En el sistema Babilonia Como no debiéramos Disfrutar estos días Pero no solamente Reunirnos Y pasear un día De campo Pero entrar muy adentro En las escrituras Profundizarse Señor Muy adentro En tu palabra Para recibir Señor de ti Tu plan Tu guianza Y el poder De tu espíritu En el nombre De Jesucristo Señor Gracias por esta Por esta oportunidad Que nos das Y por este tiempo Que hemos permitido Señor Enfocar nuestra atención En tu palabra Confiando plenamente Que será una ayuda Para cada uno de tus hijos Gracias Señor Amén Dios lo bendiga Gracias por ver el video